Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jalmurdo ¿Qué tal? ¿Está mi vídeo? ¿Estoy gente Jalmurdo? ¡Qué guapete eres de Patrisa Califa, pero más blanquito! ¡No! 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 Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy muy interesante Así que vete llamando a tu tía, vete llamando a tu abuela, vete llamando a tu vecina Que esta noticia va a traer mucha, mucha historia, ¿vale? Bueno chavales, que sepáis que Sony pone miras en los servicios y las microtransacciones La industria de los videojuegos está debatiendo intensamente sobre el uso de los micropagos Y de las cajas de lot, ya sabéis, que si Ubisoft por un lado Que si por otro lado también lo que viene siendo Electronic Arts, ¿vale? Y realmente pues esto lo que está haciendo es promover todo este tipo de historia No que se está normalizando, ¿no? Pues bueno, digamos que son dos modelos de negocio que han llegado para quedarse Como las cajas lot, ¿vale? En los micropagos, a pesar de las críticas que generan Y en Sony saben de sobra que actúan como vías óptimas para conseguir ingresos Ojito con todo esto El futuro de los micropagos en Sony Durante la publicación de los resultados y el encuentro con los inversores Varios portavoces de la compañía han anotado que en el futuro van a apostar más Por los servicios como modelo de negocio Lo que incluye aspectos como los contenidos descargables y los micropagos Con mayor presencia en la estrategia comercial de la compañía ¿Vale? Atsuko Murakami del equipo de desarrollo de negocio de Sony Ha destacado la importancia de ofrecer servicios que atrapan a los jugadores Y fidelidad en el tiempo consiguiendo una mayor retención del jugador Luego también digamos que Shiro Yoshida, jefe financiero de Sony También destaca la importancia de virar hacia los servicios de cara al futuro Incluyendo las microtransacciones como vía para aumentar los ingresos Con todo, en la compañía tienen muy en la mente a los jugadores Por lo que este acercamiento a estos modelos de negocio No tiene que ser necesariamente negativo para la comunidad en los próximos años A mí todo esto, voy a ser sincero, y me suena a algo Me voy a poner un poquito cómodo y demás Coger palomitas si queréis, a los que os gusten las palomitas Y a los que os gusten los gusanitos, pues coger gusanitos, ¿vale? Mucha gente dirá, qué cabrones los de Sony Vaya sinvergüenzas Vaya política de mierda que va a utilizar en el futuro en la compañía Y demás, porque todo esto, al igual que a mí Seguramente huele a que a lo mejor en los próximos títulos de Sony Pues a lo mejor te has que comprar skin y te has que comprar cosillas, ¿no? Lo que viene siendo soltando mucho dinero Y por lo tanto, digamos que nos van cabronar muchísimo Pero todo esto, ¿a qué se debe? A que realmente Sony, lo que está viendo Es que en Electronear funcionan muy bien las cajas, ¿vale? De lot y todas estas historias Como los micropagos Por lo cual, ellos dirán, bueno, pues si lo hacen estas empresas Y la gente compra, compra y compra A pesar de todo el hate que está teniendo Debido a que la gente está muy desconforme Pues mientras vean ingresos Sony va a hacer exactamente lo mismo Por lo tanto, todo esto Lo que tenemos que darle las gracias Todos aquellos Nino Rata que compran todo esto Es lo que están potenciando A que empresas como Sony en un futuro Hagan lo mismo y realmente todas las compañías Luego también algo muy importante Que nunca he dicho en ningún vídeo Y que realmente así lo pienso Es que Sony en un principio En Playstation 3 No cobraban por jugar online ¿De quién fue la maravillosa idea De cobrar por el online? Los primeros que hicieron todo esto Fue Microsoft, ¿vale? Esta consola que al parecer Todo el mundo se le ha olvidado Todas sus políticas Y realmente fueron los que incitaron Al jugador con equipos 360 A pagar por jugar online Por lo tanto, Sony vio ingresos Y siguió las mismas pautas Que muchas veces decimos Que cabrones los de Sony Vaya política más abusiva Vaya puta mierda Vaya esto, vaya lo otro Cuando realmente todo esto Ha habido alguien Quien lo ha hecho primero Por lo tanto, sí La industria del videojuego Cada vez va a peor Y realmente, pues esto es gracias, ¿no? A lo primero Las personas que cogen Y que meten esto en sus títulos Y luego El mayor culpable de todo esto Es el consumidor Que apoya este tipo de historia Porque si ellos Por mucho que metan en los títulos Tú no pagan Ni pasas por caja Digamos que con el tiempo Todo esto se iría yendo A tomar por culo Pero como somos Muy, muy, muy De hacer ruido Y luego realmente Por detrás Andamos pagando Todo este tipo de mierdas Pues realmente Mientras ellos tengan ingresos Les da igual Lo que tú digas Lo que comentes O lo que sea Mientras haya ingresos Hay dinero Y si hay dinero Vamos a seguir haciéndolo Por lo tanto, chavales Vamos a reflexionar Vamos a coger Y vamos a poner los huevos Encima de la mesa Y no solo por Sony Por lo que ha anunciado Porque realmente Está siguiendo las mismas políticas Que está haciendo todo el mundo Sino por todo en general En Xbox Ahora le están metiendo Juegos de mierda en el gol ¿Vale? Las cosas Hay que decirlo Porque lo ha matado Literalmente el Xbox Game Pass Y no escucho hacer ruido a nadie Simplemente Se callan como 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 ovejitas Y se acabó Y luego dicen Que en Xbox Dicen las cosas como son Y se hace algo mal Microsoft lo dice No Os calláis como bandidos ¿No? Y siempre criticando Lo que viene siendo a Sony Y yo realmente Puedo decir todo esto Porque al igual que cuando Sony Hace las cosas mal La hace mal Y punto Y lo digo ¿Vale? Pero también deberíais De tomar ejemplo Las personas que tenéis una Xbox Y que veis que os están dando Mucha mierda Y seguís tan contentos Se criticaba mucho PlayStation 4 Pro Chavales Así porque es una revisión Que no viene a cuenta Y lo único que te quieren Es sacar el dinero Y ahora resulta que sacan La Xbox One X Y todo el mundo dando aplausos ¿Vale? Por lo mismo que hizo Sony Hace un año con PlayStation 4 Pro Y a esto me refiero ¿Vale? Que aquí es para todos lo mismo Yo no estoy saliendo por Sony Porque a mi Sony No me da absolutamente nada ¿Eh? Simplemente Digo las cosas como son Y creo que es el momento De reflexionarnos Y de que cada cosa Que no nos guste Hay que decirlo a partes iguales En todas las compañías No callarnos como ratillas ¿Vale? Por lo tanto digamos Que en este aspecto La culpa la tenemos todos ¿Vale? Y ahora Sony Si va a hacer esto Pero es porque lo está viendo En Electronear ¿Vale? Y dirá Pues yo también lo voy a hacer En mis juegos Lo está haciendo también Ubisoft Pues yo también lo voy a hacer En mis juegos Lo está haciendo Activision Pues yo también lo voy a hacer En mis juegos Y realmente esto es una auténtica Vergüenza ¿Vale? De lo cual tenemos que frenar Y yo estoy muy hasta los cojones De ver como se abusa del consumidor Y que nadie haga absolutamente nada ¿Vale? Y creo que yo como usuario Al igual que todos vosotros Estamos a tiempo de hacer algo Y frenar todo este tipo de mierda ¿Vale? Así que bueno chavales Dicho esto Dejadme vuestras reflexiones En los comentarios Dejadme como veis El futuro de los videojuegos Y realmente Vamos a dejarnos en paz ¿No? De ser fanboy de una consola O de otra Porque en todas las consolas Hay cosas buenas Y hay cosas malas Pero también aquellas personas Que cierran los ojos Y lo suyo Porque se lo han comprado En lo mejor Creo que es hora De que abráis los ojos también Y de que aportéis Vuestro gananito de arena A la hora de coger Y de quejaros Por aquellas cosas que nos gustan ¿Vale chavales? Así que dicho esto Si os ha gustado el vídeo Dad a like, comentadme Suscríbete Díselo a tu tía Díselo a tu abuela Díselo a tu vecino Si estamos en la banda Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós